Dale, bajamos Yo no sé por qué No quieres aceptar Que tú la hiciste mal Y ya no te la creo más Ven, montate y olvídate De todo lo que te dije ayer Yo sé que me sobrepasé Pero ese veneno que tiene en tus labios Me joden una y otra vez Tequila para olvidar Yo sé que esto no va pa' largo Y yo no lo digo en vamo Bésame despacito Quédate dentro un ratito Miénteme Que yo te miento a ti también Bésame despacito Quédate dentro un ratito Y nos quedamos Solito encerrado en el cuarto Ella sabe que está dura Y se va pa' la discoteca Servirle un par de tragos Se cansó tanta pelea Un man por aquí Y otro man por allá La mesa se robó Cuando se puso a perrar Es un amigo Dijo no pasa na' Mami no hay problema Si tú me jodías siempre Ahora entiendo por qué dice Que todos los hombres mienten Mienten porque tú les mentiste Tantos corazones rompiste Creyendo Que nada iba a pasar Bésame despacito Quédate dentro un ratito Mienteme Que yo te miento a ti también Bésame despacito Quédate dentro un ratito Y nos quedamos Solito encerrado en el cuarto Y otra vez Un tequila para olvidar Yo sé que esto no va pa' largo Y yo no lo digo en vano Bésame despacito Quédate dentro un ratito Mienteme Que yo te miento a ti también Bésame despacito Quédate dentro un ratito Y nos quedamos Solito encerrado en el cuarto Con Villalba Con Lo digo Villalba Dale Let's go R.U.B. Diamond Music Estamos con todos los Diamond Suénalo Tú sabes que somos los duros papi Dale Dale vamos ¿Cuál es? ¿Cuál es el flank ¿Cuál es el flank